Radio Nica Radio Nica Radio Nica Radio Nica una letra muy buena así que no dejes de consumir Regenica porque seguimos adelante esto es lo que trae 2014, 2015, 2016 hasta el 2019 hermano los abuelos de Regenica okay, ya, ya, ya pero yo te digo que las mujeres de ahora ya no dicen nada no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada, no dicen nada ¿cuál te recalcó? Oye, ¿succede algo? Yo no me la sé. Y por ahí dicen que el profesor está muerto. Pero vamos a ver. Dice así. Quiero que la gente conmigo, ¿te parece bien? Dice. Las mujeres de ahora en casa dicen la verdad. Camina con tu pollo, se la gana con el trabajo. Ella es de cerebro, si tú le crees todo. Que cabrita, que cabrita, que cabrita, que cabrita, que cabrita, que cabrita, que cabrita. Quiero que la gente conmigo, se la gana con el trabajo. Que cabrita, 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 que cabrita. Que cabrita, 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 que cabr Pero es que no quiero decirte después de eso no creo que ya ganas de chiste Y es como me preguntás a lo que ya decidiste Espera, ya no voy a decirte si te pides a estar Yo tengo dos millones, seguramente está dejo a estos mil millones Que se conmigo a matar y no se dedico Que se te goza a guiar, le dejame el amor, le digo cante Se vine a la verdad, se me enganza A veces que perdí la cuenta, te digo cante Se vine a la verdad, se me enganza A veces que perdí la cuenta, tía Bueno, da mi respuesta y quiero que le pongan a mente Te equivocaste, te diré en la verdad Déjame cantarte, se me enganza Te equivocaste, te diré en la verdad Se me enganza, no perdí la cuenta Quiero que te diga, te quiero que te quiero Te quiero conmigo, te quiero conmigo A veces que perdí la cuenta, no perdí la cuenta No perdí la cuenta, se me enganza Me enganza, yo no perdí el amor, no perdí la cuenta Que te llamanacağım Saludos desde aquí, de Laia, la chica lirical para reggaetónnica.com Bueno, amigos, aquí está el Ghetto Rasta Al menos, reggaetónica.com También para el Bonnebecker Y en parte del Ghetto Rasta, Guitetan, Fave Key, Díbal, Tifo, Flow Todo lo mismo de reggaetónica, Pacucho y la chica, mi fantasma La Raquel Cac, una técnica con la libertad reggaetónica Saludos al reggaetónica en 11, pero en 2011 Un saludo a Redstoneica.com de parte de Son y Luna, Irene y El Pantajo. A ver cuándo se puede. 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 la estructura de Racing Corpway la estructura de Racing Corpies Entonces, la gente interpreta los cr900 ISO Beachици身 corp備 Cuando yo te vive me enamoré de ti bestia tu mirada relajame tu caminar Cuando yo te vi me enamoré de ti perdiendo tu mirada relajame tuytide reten mi ministerio Y aquí estamos en lo que es la celebración de Reggae Reggae Incorpor, en su aniversario. Aquí estoy con Mr. King, uno de mis brobercitos que ha estado desde hace tiempo conmigo trabajando. Me siento muy contento porque la gente está identificada con otros temas. Así que aquí estamos en Nicaragua, ok, estamos en Puerto Rico, estamos en Nicaragua y para hacer una broma pues la pasamos muy bien en Chile. Aquí con Mr. King, mi respeto siempre a su lugar. Yo, Mr. King de Peter Rekord, In The House. Mira que somos de diferentes compañías pero eso vale verga porque el género es solo uno y hay que apoyarlos todos, ok. Vale verga que si vos sos Peter Rekord, si vos sos Kimo Mati Music, si vos sos Reggae Rap Incorpor, si vos sos lo que sea, no importa porque Peter Rekord y toda la compañía somos una porque el género se llama reggaeton y se llama rap. Se llama reggaeton, así que un saludo a la gente, reggaetonica.com, no hay break. Reggaetonica.com, 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 saluda al enano. Así es, así es. ¡Ajá, está el cabullo! ¡Papullo! ¡Ese es el despliegue! ¡También ha ido tú, cabrón! ¡También ha ido, cabrón! ¡Ahí te empantaba! ¡Hay algún que hay un en la cadena! ¡No, tú me gustó el cabullo! ¡No, tú me gustó el cabullo! ¡Oye, vamos a ver! ¡Uno, tú me gustó el cabullo! ¡Uno, tú me gustó el cabullo! ¡Eso, está en esta cabullo! Oigan, díganos, 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 díganos. Díganos, díganos. Díganos. Tíganos. Tíganos. Hace dos, tres, tres, ocho, cinco, cinco, seis, un. ¡Gracias! 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 Dígalo, escucha esto, como los tiempos de aquí, la rock, entonces, Alex, los huecos, oye, como los tiempos de aquí, downside, dígalo. Oye, aquí estamos en el segundo aniversario de RedRide Incorporated, el DECA, el jefe de toda esta compañía, él es el jefe de toda esta compañía, él es la visión de la compañía, aquí andan todos los que han trabajado con nosotros, y aquí andan mi fantasma, Serena, la chica lirical, Papucho, JT, y allá andan todo el mundo. A mi hermanita Alcalina que anda grabando los videos, los rapelos están presentándose ahorita, está arriba. Oye, y la radio de reggaetonnica.com que pronto se ven ahí, pronto se ven ahí, allá. También Radio Music Go, donde suena la música de reggaetonnica.com. Y no todo el reggaeton, sino todo el género que hay, que apoya a reggaetonnicamente. Ahí viene Essie, bien metido, Essie, bien metido. Este es clásico, este es clásico como Luis Miguel. Viene Essie y aparece... ¡Oye! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Apagado! Un saludo para toda la gente que nos sigue a través de reggaetonica.com, la página de los reggaetoneros nicaragüenses, ya saben, siempre apoyando al reggaeton nacional y siempre en la lucha, papucho in the house. Aquí por internet estamos pendientes de lo que es reggaetonica.com, gracias a la pueblo de Becker, que es reggaetonero hermano, estamos haciendo música nueva, estamos cubriendo lírica, haciendo letra, seguimos en los eventos, estamos aquí en Dico Barcelona y les mandamos un saludo a la gente que les da click para escuchar reggaetonica.com y ahora tenemos radio también, así que escuchen y denle click para que vean todo el contenido de los artistas y les mandamos, les mando un saludo a toda la gente que hemos logrado. ¿Qué pasa con el reggaetonero nicaragüenses? Bueno, no te vayas solo con los superficiales, andate también por los unders, recordad que hemos luchado y hemos batallado y todavía seguimos con pies de lucha, aunque muchos se han corrido de este género, nosotros aquí seguimos batallando, los años van pasando y aquí nos mantenemos siempre firmes, así que ya saben, apoyen el reggaetonico nacional. Gracias. 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 Gracias.